Esta es la porca más morca Para la soltera no more, para la casa la coña Para la viuda anisado, para la vieja aguarra Para la vieja aguarra, para la vieja aguarra Para la soltera no more, para la casa la coña La montaña es regalda, nunca lo será de guía Por eso nuestro vecino no tiene antipatía No tiene antipatía, no tiene antipatía La montaña es regalda, nunca lo será de guía Subiendo la cuesta arriba te vi las medias azules Y más arriba te vi sábado, domingo y lunes Sábado, domingo y lunes Sábado, domingo y lunes Subiendo la cuesta arriba te vi las medias azules Subiendo la cuesta arriba te vi las medias azules Sábado, domingo y lunes 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 La 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 la-la la la...